¡Pérame! Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De soledad muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que yo te conocí Hasta que te conocí Como te dividí la vida con tu amor Yo no debiendo preferir Aunque con tu amor Y mi tarde con tu amor Aunque amor Y mi tarde con tu amor Yo sé que no Tu no hay que ser feliz Aunque hay mucho más Que te conocí Y leyenda un encore Y también traçar Lo que te conocí Como te dividí la vida con tu amor Yo te pienso muy feliz Aunque no vuelva a tu amor Quiero tener que amar Porque ahora pienso en ti Y me suele pensar en ti Ay, qué casualidad Ahora hay mucha paz, llegué Mucho, mucho Si yo para sufrir Pero, pero te encontré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el amor de mi ya no está muy bien de tu mamá ya no para nada más ya me daré suave ya me daré suave ¡Ale! 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 ¡Ale, tu mano! ¡No te lo leyó! ¡No te lo leyó! ¡No te lo leyó! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Una y otra vez! ¡Y si no te da! ¡Aquí está! ¡No tienes que estar más atuando con mi! ¡Yo te lo mismo! ¡Aquí está tan poco! ¡Que no te da ese fin! ¡Y eso es todo! ¡Aquí está tan poco! ¡Aquí está tan poco! ¡Aquí está tan poco! ¡Aquí está tan poco! ¡Y esta luz me esperaba! ¡Aquí está tan poco! ¡Aquí está tan poco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. La obra de luna que te saldría a tu suerte, en la luz de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 y y y y y y y Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y nos da todo Muchas gracias por todo Y nos da todo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchas gracias por todo Y nos da todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.